Como decía el diputado, yo quiero manifestar en primer lugar la felicitación a toda la comunidad y en este caso a la autoridad representada por el alcalde auxiliar, COCODE y el Comité de Agua. Yo creo que se han unificado esfuerzos en este caso para lograr este proyecto. Señor diputado, muchas gracias por respaldar en todas las acciones que realizamos acá en el municipio. También a Emilio, Emilio de verdad, yo creo que es un compromiso bastante importante la que se hizo desde la campaña. Y hoy venimos prácticamente a decir que estamos cumpliendo con ese ofrecimiento que se hizo. Y yo cuando veo y encuentro al diputado, me comunico con Emilio y me comunico con ustedes los de Infom, veo de que hay una manera así sencilla diríamos de cómo atendernos a nosotros los comunitarios. Cuando yo digo nosotros, porque estamos a la par de ellos, viendo de qué manera llevar el desarrollo y en esta ocasión nos sentimos tan contentos porque acá como se ha venido sufriendo un poco con este vital líquido y hoy empezamos este trabajo. Así que reciban ustedes nuestros agradecimientos y por supuesto a nuestro presidente de la República, Coto Pérez Molina, Roxana Valdetti, que también nos están respaldando a través de estas obras. Entonces hoy vamos a iniciar prácticamente la perforación. Esperamos la bendición de Dios. Esperamos la participación de todos los vecinos también porque de alguna manera acá hay un convenio, ¿verdad? donde la comunidad va a aportar la mano de obra no calificada a través de unos cinco ayudantes por día. También tendrán que cuidar todas estas herramientas. Entonces yo creo que de parte de ustedes hay una intervención bastante importante.